Hemos venido aquí hoy a muchas cosas y cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca, 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 al carajo, al Alca la derrotamos los pueblos de este continente así que nosotros no solo debemos ser enterradores del Alca, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos desde hace tanto tiempo y es allí donde surgió nuestra propuesta, el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América es nuestro proyecto, es el proyecto de 200 años a nosotros nos toca compañeros y compañeras ser los parteros del nuevo tiempo los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz solo nosotros unidos podremos hacerlo América Latina y el Caribe Unido le dijimos al Alca, Alca, al carajo fuera el Alca, al intento colonial de las élites de los Estados Unidos y Norteamérica contra nuestros países, nos podemos olvidar, la huella es tan fresca esa gran victoria, surgía el nuevo liderazgo, Chávez, Kirchner, Lula veríamos la época de gloria de la primera ola progresista y revolucionaria de América Latina ahora estamos viendo el surgir de la segunda ola y Venezuela está aquí en esta trinchera, dura, fuerte, resistente Venezuela, estamos aquí resistiendo por el sueño de Bolívar